Nos vamos a nuestro primer invitado, que creo que ya lo tenemos en línea, que es legislador provincial en la provincia de Jujuy, además de ser el presidente de la Juventud Radical, Adriano Morone. Hola, Adriano, ¿estás ahí? Hola, Esther, ¿cómo te va? Muy buen día. Perdón que saqué unos minutitos, pero nada, me salió del alma y uno de los temas que vamos a hablar con vos justamente es ¿cómo te sentiste, cómo recibiste cuando te enteraste de estos dichos de mi ley sobre Alfonsín? Bueno, primero coincido, te estaba escuchando, coincido con todo lo que vos planteaste. A ver, me parece que lamentablemente estamos bastante acostumbrados ya, ¿no? En este casi año que lleva el presidente al frente del gobierno, en donde vemos que no cambió respecto a las cosas que decía y que hacía antes de ser presidente, que por ahí algunos lo plantean como algo bueno. Y yo no lo veo como algo bueno, yo lo veo como algo bastante lamentable. Yo creo que Javier Milei, le guste o no a él y nos guste o no a muchos, es el presidente de todos los argentinos y tiene que actuar con más responsabilidad. Y segundo, con menos provocación. Vos fijate que siempre elige fechas puntuales para salir a provocar, para salir a dividir a los argentinos, para seguir haciendo lo mismo que hizo durante tantos años el kirchnerismo y que muchos le criticamos durante tantos años al kirchnerismo. Incluso muchos que les molestaba que eso lo haga el kirchnerismo y no les molesta que hoy lo haga Javier Milei. Exacto. Yo creo que si se lo criticábamos al kirchnerismo, no podemos no criticárselo a este gobierno. Y además con una actitud, y esto es una opinión personal, de mucha cobardía del presidente, criticando siempre a quienes ya no pueden defenderse o criticando desde el poder que le da, obviamente ser el presidente, poder contestar desde un atril y que nadie le pueda contestar, ¿no? Me parece que tiene mucho que aprender de la figura de Raúl Alfonsín, con quien uno puede estar de acuerdo o no con su gobierno, no es más, es legítimo que te parezca, no coincido, pero que te parezca que fue, si querés, el peor gobierno de la historia. Sí, claro, cada uno puede opinar. Sí, claro. Ahora, me parece que negar el aporte que Raúl Alfonsín hizo a la democracia que permitió que Javier Milei sea hoy presidente, que permitió que antes sea diputado nacional, que permite que diga las barbaridades que dice ahora y antes de ser presidente, y segundo, los esfuerzos que Raúl Alfonsín hizo durante toda su carrera política para lograr algo que Javier Milei dinamita cada día, que es unir a los argentinos, me parece que es repudiable, ¿no? Y después, bueno, la actitud de algunos dirigentes del radicalismo que estaban ahí de los más contentos, escuchando lo que dijo el presidente, que después obviamente se vieron forzados prácticamente a salir a hacer una tibia contestación en redes sociales, pero que me parece que hay que tener un poquito más de dignidad. El presidente sabía muy bien que era una fecha muy importante para todos los argentinos y para los radicales, por supuesto, y que había radicales ahí sentados. Y así que, bueno, me parece que... Sí, es más, mucha gente... Además de algunos dirigentes políticos de la Unión Cívica Radical, ¿no? Mucha gente preguntaba, bueno, los radicales que estaban ahí sentados, que fueron a apoyarlo, ¿sí? Porque, bueno, querían trabajar en conjunto, querían... ¿Se levantaron y se fueron? No. Bueno, sí, como decís vos, lamentable. Están locos esperando a ver si les tiran alguna invitacioncita. Olivos. Pero, bueno, difícil que separen. Y voy a tomar algo que dijiste vos, que, bueno, también lo pensaba, ¿no? Creo que siempre estábamos hablando de la grieta durante el gobierno kirchnerista y creo que todos decimos, bueno, basta, basta de grietas, basta de peleas, tenemos que llegar a un gobierno de concertación, un gobierno de unión, un gobierno donde con diferencias, con discusiones, con debates, pero basta de pelearnos los unos con los otros. Y lo que Milley hace a cada rato es esto. Y yo le preguntaría, siempre digo, si yo tuviera que hacer una entrevista a Milley, le diría, ¿por qué ese odio visceral con Alfonsín, además? Sí, 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 yo creo que hay mucha, primero creo que hay mucha gente en el país de izquierda y de derecha que no le perdona a Alfonsín que haya sentado en el banquillo acusado a los genocidas y responsable de violación a los derechos humanos y también a los guerrilleros, ¿no? Me parece que la figura de Alfonsín le impide por ahí profundizar esa grieta que desde los dos sectores se quiere profundizar. Y después me parece que tiene que ver con un tema de la psicología bastante particular del presidente, ¿no? Bueno, con una Patricia Bullrich que también salió a bancarlo después que honestamente no era necesario, no era necesario ser tan obsecuente con el presidente y terminar diciendo lo que dijo. Sí, bueno, el rol que está cumpliendo Patricia Bullrich creo que a esta altura de su vida debería, debería... Definir de qué partido es, ¿no? Sí, primero que nada, primero que nada eso. Y segundo, creo que Patricia Bullrich, con quien uno puede coincidir o no, pero se ha ganado un nombre en la política argentina o es una de las ministras que tiene un volumen político propio y una espalda política propia que no le exige tener que arrastrarse tanto, ¿no? Sí, claro. Así que me parece que se equivoca el camino Patricia Bullrich. Adriano, te llevo ahora por otro camino que salió también de la conversación. ¿Qué está pasando con el radicalismo? Un radicalismo que, por ejemplo, el bloque de diputados ya se dividió en tres, ni siquiera en dos, porque, bueno, esta semana Barleta decidió hacer su monobloque unidos, el grupo de Manes decidió hacer otro bloque. ¿Qué está pasando en el radicalismo? ¿Qué podemos esperar de acá adelante? Sí, yo creo antes de entrar particularmente en el radicalismo que tiene que ver con una situación de la política argentina en general, particularmente luego de todo el proceso electoral del año pasado que cambió bastante el escenario político por ahí al que veníamos acostumbrados en los últimos años y que todavía no se ha acomodado y tal hijo parece de acomodarse, además, el tablero político, ¿no? Vos fijate que estas fragmentaciones, estas rupturas, estas divisiones, ocurren en todas las fuerzas políticas, le está ocurriendo al peronismo, le ha ocurrido al PRO, y no solo de la oposición, porque es lógico, el otro día lo escuchaba Andrés Malamud, que decía que es lógico en un sistema presidencialista que la oposición se fragmente, sino que le ha pasado también en estos 11 meses al gobierno nacional, el presidente del bloque de diputados nacionales, o quien empezó siendo el presidente del bloque de diputados nacionales de la Libertad Avanza, el diputado Sago dejó de ser presidente y armó el bloque del MIR junto con otros legisladores, ha habido rupturas en el oficialismo en el Senado también, parece haber una división también entre el Poder Ejecutivo y la vicepresidenta y presidente del Senado, es decir, creo que es una realidad de la política argentina en general. Y después se presenta esta situación en el radicalismo, la ruptura del bloque, que me parece que está dada, si bien hay matices y hay diferencias en general en el bloque de diputados del radicalismo, pero que está dada fundamentalmente por la decisión de la conducción del bloque, y fundamentalmente del presidente del bloque, Rodrigo de Loredo, de mantener en el bloque a cinco legisladores que ya no pertenecen al bloque del radicalismo, uno puede ver lo que dicen, lo que dicen el diputado Campero, lo que pone en sus redes Luis Picard, y hoy por hoy son diputados del oficialismo. Está bien, son decisiones y ellos están obviamente convencidos, después puede discutirse y decir, bueno, entraron en nombre de la Unión Cívica Radical, bueno, esa es otra discusión, pero sería bueno que ellos se inseren en su posición, que se unan, si así lo entienden, al bloque de la libertad avanza, y no que actúen como infiltrados dentro del bloque de la Unión Cívica Radical. Y acá yo personalmente le hago un cuestionamiento a Rodrigo de Loredo, porque es su responsabilidad que el bloque se haya roto. Ahí algunos decían, tales diputados o tales referentes rompieron el bloque. El bloque lo rompió el presidente del bloque, que no ha sabido conducir el bloque, y no ha sabido tomar las medidas que había que tomar respecto de estos cinco legisladores, que apartándolo del bloque se resolvía la cuestión. Entonces, me parece que fundamentalmente eso. Y luego, obviamente, hay diferencias de opinión dentro del radicalismo. Es que además hasta en números, en lugar de perder cinco, perdió trece. Sí, 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 tal cual. Por eso, yo ahí tengo alguna duda respecto de cuál ha sido el rol de Rodrigo de Loredo. Yo creo que se van a enojar a algunos correligionarios, ya lo he dicho, en cuanto a la actuación. Yo tengo que pensar, o que Rodrigo de Loredo actúa con una gran... Yo creo que Rodrigo de Loredo es un dirigente muy pícaro, un dirigente muy inteligente. Entonces, no puedo pensar que actúa con impericia. Y tengo, lamentablemente, que pensar que actúa con complicidad con estos cinco legisladores y la Casa Rosada. Y que por eso la protección. Después, te decía, Esther, hay diferencias claramente en el radicalismo respecto de la posición que debemos adoptar como partido frente al gobierno nacional. Hay quienes dicen que hay que ser oficialistas del cambio, que no sé qué quiere decir. Me parece que es un concepto bastante raro, bastante vacío. También, obviamente, hay voces en el radicalismo que plantean una oposición muy fuerte. Yo creo que el radicalismo tiene que ser oposición, que no somos el kirchnerismo, que tenemos que ser una oposición razonable. Hay muchas cosas que no solo que plantea este gobierno de los grandes ejes, que después podemos discutir si lo hace bien o lo hace mal, si lo ejecuta bien o lo ejecuta mal. Pero que el radicalismo, en el marco de Juntos por el Cambio, lo planteaba. Y que no solo lo planteaba de cara a un eventual gobierno de Juntos por el Cambio, sino que cuando uno analiza los gobiernos radicales, los cinco gobiernos provinciales que tienen el radicalismo y los cientos de gobiernos municipales que tienen el radicalismo en todo el país, sigue ese camino. Somos gobiernos, los gobiernos del radicalismo, hablo de Jujuy, pero de los otros cuatro, que actuamos con una gran responsabilidad fiscal, que trabajamos por hacer provincias con un mayor desarrollo productivo, por achicar el Estado. En Jujuy hemos eliminado los intermediarios de los planes sociales, hemos terminado con los cortes de ruta. Es decir, hay cuestiones o algunos de los lineamientos que fija el gobierno, que establece el gobierno, que nosotros, insisto, no solo estamos de acuerdo, sino que lo hacemos y lo hemos hecho incluso antes que el gobierno de Javier Milei en las provincias que nos toca conducir. Pero también tenemos diferencias muy importantes en muchos temas y particularmente, yo creo, y para mí no es un tema menor el tema de las formas, tratándose del presidente de la nación. Entonces yo creo que ahí además hay un abismo que nos separa respecto del presidente y por supuesto del gobierno. Adriano, ahora me voy a meter ya con tu provincia porque yo estoy admirada desde hace un par de años ya el cambio que tiene Jujuy y cada vez que voy a alguna presentación porque vienen a Buenos Aires a presentar lo nuevo desde un tren solar hasta todo lo que están haciendo con cannabis, con un montón de cosas. Digo, ¿cómo creció Jujuy? ¿Qué linda está y cómo trabajan? Sí, la verdad es que Jujuy ha tenido en los últimos años un cambio radical, más allá del gobierno, sino en el sentido literal de la palabra. Quienes por ahí no vayan venido a Jujuy en los últimos ocho o nueve años y hayan conocido Jujuy antes, que cuando vienen todos te dicen esto exactamente que es otra provincia. Nosotros hasta diciembre del 2015 Jujuy era una provincia en la que, primero obviamente una provincia que no tenía otra posibilidad más que depender del gobierno nacional y de las migajas que el gobierno nacional nos tire en años en donde no hubo transferencia de recursos del gobierno nacional hacia Jujuy, Jujuy estaba muy mal, en años donde hubo generosidad, por así decirlo, del poder central hacia los gobiernos provinciales, Jujuy había estado bien. Pero se había además llegado a una situación absolutamente intolerable en cuanto a la convivencia de los jujeños, un estado paralelo que realmente se había, se había, un estado paralelo con tintes realmente mafiosos además, que se había adueñado de parte de las funciones del estado, que ojo ese es un tema también que hay que discutir, lo que pasa, un paréntesis, lo que pasa cuando se debilita el estado, porque Milagro Sala fue un emergente de la destrucción del estado de la década del 90. Entonces me parece que no hay que perder también de lado esto, lo que pasa es cuando el estado se corre de sus funciones y queda en manos de este tipo de dirigentes que construyen poder sobre esa realidad. Pero además una provincia en donde no se podía vivir, en donde vos salías del colegio, yo en esos años estaba en la secundaria y no sabías si te iban a poder buscar o no, si te podías, si te tomabas un colectivo, si ibas a llegar o no a tu casa, eso se terminó, se terminó esa realidad, se recuperó el orden, la convivencia, la paz social, y yo siempre digo que esa fue la base y de ahí la importancia que tiene la institucionalidad. Me parece que institucionalidad y crecimiento y desarrollo son cosas que van de la mano. Jujuy no podría haber tenido el crecimiento que tuvo en los últimos 8 o 9 años si no se hubiese puesto primero como objetivo central la recuperación del orden, de la institucionalidad, del rol del Estado y de la paz social. Y después una gran diversificación de la matriz productiva, vos mencionaste Canava, que la verdad que Canava es un desarrollo productivo, médico, científico, el parque solar de Cauchari y así innumerable cantidad de cosas, la explotación, la explosión que ha tenido el turismo que además todavía tiene un potencial enorme, Jujuy en materia turística todavía tiene un enorme potencial, el tren solar que se ha inaugurado, el parque industrial de Perico, la verdad que un cambio, la actividad minera ha dado un salto enorme también con todo lo que eso significa porque la actividad minera es minería y servicios mineros, hoy a la tarde hay un torneo de ajedrez muy importante que lo organiza la Cámara Nacional de Proveedores Mineros que me parece que refleja, en ese torneo se reflejan las apuestas de la provincia, Jujuy es una provincia que apuesta al deporte, que apuesta a la educación, que apuesta al turismo y que apuesta al desarrollo productivo. Todas estas cosas en Jujuy hace 8 o 9 años eran imposibles, así que bueno, estamos en ese camino, estamos trabajando con grandes obras, ahí estamos con algunos proyectos en la legislatura que ha enviado el gobernador Carlos Zadir para reactivar el sector de la construcción que en estos años la cantidad de obras que se han hecho en Jujuy ha sido impresionante, se van inaugurando alrededor de 100 escuelas, de 100 nuevos establecimientos educativos, cuando en total en toda la historia de nuestra provincia se habían hecho alrededor de 700, escuelas además con distintos enfoques en base al plan social por la educación que se llevó a cabo en los primeros dos años del gobierno de Gerardo Morales, apuntados a la robótica, apuntados a la innovación, es decir, donde uno analiza, la verdad en Jujuy no quiero alargarme mucho con este tema, pero realmente un cambio muy importante, se está próximo a inaugurar el Museo Lola Mora, que además es la última obra del arquitecto César Pelli, así que además tiene ese plus, famoso arquitecto argentino, famoso en todo el mundo, así que bueno, aprovecho obviamente de invitar a todos a conocer Jujuy. Tengo que ir a conocer el tren, pasaron de ser una provincia de caos a ser una provincia, un modelo a seguir, y todo con trabajo, planificación y esfuerzo, así que Adriano, queríamos que la gente supiera cómo cambió Jujuy, además de hablar de todo lo de política, te agradecemos muchísimo, y bueno, en breve a lo mejor estamos por ahí para hacer el programa desde Jujuy, mira. Ojalá, ojalá sos siempre bienvenida acá en Jujuy y Esther, así que te agradezco mucho la comunicación, y bueno, un buen sábado para vos y para todos. Igualmente, abrazo grande Adriano, que sigas bien. Un abrazo, que ande bien. Hablábamos con Adriano Morone, que es el presidente de la Juventud Radical, además de ser legislador provincial en Jujuy.